Sí, primero sería importante plantear algunos antecedentes. Entre las 10 de la noche del sábado, este sábado anterior, hasta las 6 de la mañana de ayer domingo, fallecieron exactamente 12 abogados en la ciudad de Guayaquil. Ayer también falleció otro compañero más, Pepe Duche, con lo cual estamos hablando de 103 abogados que han fallecido en este mes solo en la ciudad de Guayaquil, lo que indica claramente que el gobierno miente cuando habla de un poco más de 200 muertos a nivel país. Lo que pasa en el puerto principal es realmente una cuestión apocalíptica, las morgues están completamente colapsadas, no existe una clínica privada, un hospital público que no tenga una cantidad impresionante de muertos cada mañana, cada tarde, cada noche. Lo que nosotros entonces estábamos planteando es que no se puede hablar con ligereza desde lugares muy alejados al escenario central de la peste en Ecuador, solamente porque el gobierno los ha puesto a elegir a los jueces de la Corte Constitucional, el gobierno los pone a calificar a los jueces de la Corte Nacional, entonces están más preocupados en la imagen del gobierno que les da de comer, que les ha dado muchísimo poder, en lugar de analizar los elementos subjetivos y objetivos de un tipo penal, está consagrado, estimado Fabricio, que no me lo he inventado yo, que está consagrado en la letra B del artículo 7 del Estatuto de Roma. Mire, una de las... Yo sabía lo que iba a ocurrir, tuve reuniones permanentes con compañeros italianos, con compañeros alemanes, con quienes yo estudio, y bueno, entonces llegamos a la conclusión de que había que seguir acciones legales contra el Estado ecuatoriano en sede internacional. Dicen por allí, los que me critican, los que permanentemente hacen del odio una bandera con la cual pretenden justificar sentencias absurdas en el Ecuador, dicen que, para empezar, yo estoy hablando de un crimen de guerra horroroso en el que se necesitaría que sea un bombardeo. Esto no es cierto, Fabricio, ¿por qué? Están confundiendo el exterminio, el tipo penal de exterminio con el tipo penal de genocidio. No se necesitan que vengan aviones, que bombarden Guayaquil, que entren en contactos de guerra. Para que se cumpla el exterminio, no es necesario disparar un solo tiro. Y le ruego, por favor, revise el antecedente histórico del holodomor ucraniano, donde Rusia, donde la Unión Soviética, no disparó un solo proyectil, y sin embargo, entre 1932 y 1934, mató de hambre a más de 3 millones de personas, porque les impidió el acceso a alimentos y el acceso a un sistema sanitario. ¿Cuál es, doctor, permítanme interrumpirle, ¿cuál es la concepción exacta del delito de exterminio, por favor? Sí, cómo no. Bueno, la letra B del artículo 7 del Estatuto de Roma nos dice que cuando un grupo de poder, un grupo de poder, sea civil, sea militar, le impide deliberadamente el acceso a otro grupo poblacional de alimentos, de medicinas y de acceso al sistema sanitario que ponga en grave peligro su existencia. Ojo, no hablen ni siquiera de muertes. Que ponga en grave peligro la existencia de un grupo mayoritario en forma deliberada, eso es delito de exterminio. Ahora bien, se ha dicho que yo tenía que haber agotado la vía previa, la vía interna, y están olvidando que dentro de las mismas reglas que se explica para presentar una denuncia ante un fiscal de la Corte Penal Internacional, dice allí claramente que cuando en el Estado al que se está denunciando se pueda probar que no existe una independencia de funciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, evidentemente que no procede el agotamiento de la vía previa. Yo, mire, es una denuncia de más de 330 páginas, donde además estamos explicando la actuación de la fiscal Diana Salazar en el caso de una Papers, en el que no hizo absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso de Iván Granda, en el que no hablan de autoría mediata ni siquiera el secretario de corrupción, allí no hay autoría mediata, ¿no es cierto? Y una serie de casos más en los que están involucrados personajes del gobierno, como por ejemplo mi denuncia contra María Paula Romo por el uso del helicóptero, junto con el marido, con el novio, con el cónyuge. No, no, entonces, ¿qué será? Pero más allá de todo eso, eso está claramente explicado de que aquí en el Ecuador no existe la más mínima esperanza de que la fiscalía, de que el Consejo de la Judicatura, de que la Corte Nacional van a actuar con un mínimo de imparcialidad cuando se trate de denuncias que involucran a los amigos del gobierno. Entonces, pero vamos un poquito más adelante. Solamente permíteme un segundo. Sí, por favor. Mire, en su aspecto subjetivo, en su aspecto subjetivo, esto me lo van a entender fundamentalmente quienes me interesan, que son los estudiantes de derecho, que de todo el país me invitan permanentemente a conferencias de diversas asociaciones de escuelas de universidades de todo el Ecuador. Porque yo puedo ser un hombre pobre, pero no soy un pobre hombre que se vende por cuatro lentejas al gobierno de turno. Critiqué duramente al Correa y critico duramente al gobierno de Lenín Moreno y no, no quiero ser el que elija a los jueces de la Corte Constitucional ni quiero ser el que elifica a los jueces de la Corte Nacional. En su aspecto subjetivo, el tipo, el tipo penal, no se exige que una conducta sea dolosa o imprudente. Para que exista una conducta típica es preciso además que esa conducta típica se realice en el tipo objetivo. Y el tipo objetivo no se compone únicamente de relación de causalidad allí donde van a acción y resultado, sino que además, si esa causalidad concurre en el sentido de la teoría de la condición, hay que preguntarse ulteriormente si la lesión al bien jurídico ha sido causada o no por el imputado. Mire, yo le pregunto lo siguiente. No faltan los ridículos, aquellos payasos, que funcionan en la vida de hablar payasadas, que dicen, a ver, lo que pasa es que Richard Martínez no cometió ningún delito, Lenín Moreno no cometió ningún delito de exterminio. ¿Por qué Pedro Granja no denuncia también a Estados Unidos, a Trump, a España, a Italia? Mire, para empezar, en Italia hay queridísimos amigos italianos que están denunciando al gobierno italiano y en España también por homicidio imprudente. Lo cual no es el caso del Ecuador porque ni Estados Unidos, ni El Salvador, ni Argentina, ni España, ni Brasil, han pagado deuda externa. Ese es el pequeñísimo detalle. Yo quisiera preguntarle a usted si usted cree que Richard Martínez habría tenido en su empresa privada una deuda de 325 millones de dólares. ¿Usted cree que habría utilizado los 325 millones de dólares que eran su único activo en este momento de Apocalipsis, de crisis en el teleglobal, y habría quebrado su empresa? No lo habría hecho. Pero, sin embargo, sí tomó el único activo que teníamos. Por eso estamos ahora extendiendo la mano por todos lados para pedir que nos regalen dos ambulancias, que nos regalen cuatro aspirines y después tomarnos fotos para hacernos los grandes, el Superman, el que salva a la gente más débil de este país. No lo habría hecho. Por consiguiente, el Estado ecuatoriano tenía el deber, pequeño detalle, mi querido Fabricio, de ser garante de qué cosa, de qué bien jurídico, del bien jurídico salud pública. En el contexto en el que pagan la deuda externa, cuando prefieren, cuando ponen por delante el pago de la deuda, el bienestar de los tenedores, en lugar de la salud pública, evidentemente están cometiendo el delito de exterminio. Y ahí, por ejemplo... Con eso concluye esta parte. Mire, con ese dinero, con 325 millones de dólares, ¿se pudo haber comprado o no? Pregunto. 10.000 EPP, equipos de protección personal para que los médicos no se los contagien. Decía el viceministro de Salud que Ernesto Carrasco no. Lo que pasa es que los médicos quieren estar disfrazados todo el día de las pronostas. A los pocos días sale reconociendo que había ya 1.600 médicos contagiados. Luego, el ministro de Salud, en una de las típicas cantimpladas de este gobierno, nos dice que los médicos no se contagien en los hospitales, pocos de infección, sino en sus casas. Bueno, vaya mamarrachada. Continuemos. ¿Se podían o no o no se podían haber importado impresoras 3D para poder hacer respiradores artificiales que nos cuestan 50 dólares nada más y con los cuales se podían haber salvado vidas, Fabricio? ¿Se podían o no haber comprado impresoras 3D para hacer mascarillas? ¿Se podían o no haber importado plaquinol para hacer aquí acetromicina que están vendiendo la gente en más de 1.000 dólares las dosis? Entonces, evidentemente, esta conducta del gobierno ecuatoriano hay que analizarla milimétricamente para ver cómo encaja la acción subjetiva, esa violación del deber, del deber de garante, de proteger la salud pública, de ponerla por delante de todo y evidentemente se cumplen los elementos del tipo objetivo. Pero por esa razón estamos imputando objetivamente hablando a Richard Martínez y a Lenín Moreno como causantes del delito de exterminio. Aunque Richard Martínez, doctor, aunque Richard Martínez haya justificado la noche del viernes en esta presentación que tuvo cuatro horas después del anuncio del presidente de la República, le volvieron a preguntar el tema del pago de los 320 billones y ella ha dicho había que pagar porque eso nos abre las puertas para más financiamiento y asegura que a fines de este mes en teoría podríamos, podrían ir algunos pedidos de Ecuador a los directorios de varios de los multilaterales. Dicen, había que pagar para poder recibir más. Aunque se haya presentado este argumento, no tiene solidez sustento ese argumento, doctor. Sí, pero porque no se están muriendo el papá ni la mamá de Richard Martínez. Ellos están bien escondidos en sus menciones. Ellos tienen unas bodegas en las que mandan a comprar a los jardineros y las tienen totalmente llenas de comida. Los que se están muriendo acá son mis tíos. Los que se están muriendo acá son mis amigos. Los que se están muriendo acá son la gente más pobre de Guayaquil. No hay un solo hogar guayaquileño donde no se estén llorando muertos. Entonces, yo no puedo esperar hasta el fin de mes cuando se van a morir por lo menos mil guayaquileños más. Mire, las cifras de un estudio de un medio absolutamente entregado a los poderes burgueses como la revista Vistazo habla de un estudio de un matemático guayaquileño regionalista, por cierto, pero un matemático guayaquileño bastante competente que nos habla de 7.600 muertos por COVID en Guayaquil y más de 100.000 contagiados. Y los últimos estudios yo estoy permanentemente actualizado porque yo tengo una relación con mi familia donde he estudiado donde he vivido. Los últimos estudios italianos nos demuestran que no se trataría de un COVID con un R0 ni con un R1. El R0 es la capacidad la variable que utilizamos para ver en qué capacidad está un agente contagiado de contagiar a otras personas. Estamos hablando de que una sola persona contagiada puede contagiar tranquilamente a 7 más. Entonces, si usted habla en Guayaquil de más de 100.000 contagiados la cifra hasta fin de mes va a ser realmente de terror. Entonces, lo que diga Richard Martín es que no, en este momento yo tengo 325 dólares mi querido Fabricio. Es el único capital que tengo y yo le debo 325 dólares a Fabricio Vela. ¿Usted cree que yo le voy a pagar en este momento cuando primero está la vida de mis hijos? Es que no le voy a pagar, le voy a pagar en diciembre, le voy a pagar en enero del próximo año con todos los intereses que usted quiera pero una vez que pase la pandemia primero pienso en el bienestar de mi gente. Eso no hizo Martínez. Nos tienen con el permanente pretexto, con el permanente cuento de que ya mismo llega la plata, de que ya mismo llega nuevo endeudamiento que vamos a terminar pagando todos. Pero es en este momento en el que necesitamos esa inversión para salvar vidas. Yo no le estoy hablando de cuadernos, de panes, ni de zapatillas. Yo le estoy hablando de vidas, de personas que han perdido todo y que en el colmo en este momento no pueden encontrar ni siquiera los cadáveres de sus seres queridos. Eso le han hecho a Guayaquil. El gobierno ecuatoriano es responsable de este delito de exterminio. Y estamos hablando de una denuncia de más de 330 páginas que va a provocar, estimado Fabricio, que el fiscal de la Corte Penal Internacional le pida al Ecuador información y le diga, a ver, yo no sé nada, ustedes pueden odiar a Pedro Granja y a la Federación Nacional de Abogados, todo lo que ustedes quieran. Pero aquí hay una denuncia gravísima y yo quiero que ustedes me respondan y que me digan quiénes son los tenedores de los bonos 2020, entre otras cosas. Entonces allí va a empezar a haber un debate muy interesante, Fabricio, en el que el Estado ecuatoriano por un lado va a tener frente a frente a representantes de la sociedad civil por primera vez como sus legítimos contradictores, lo cual nos va a permitir dentro de pocas semanas que todo el mundo civilizado, que la academia jurídica a nivel internacional empiece a analizar lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que están cometiendo que, repito, es a todas luces un delito de exterminio. ¿Ante qué organismo se presenta? Un grupo de poder económico que le impide a la gente de Guayaquil, quién sabe por qué odio, por qué razones, acceder a alimentos, al sistema de salud y los está condenando a morir en forma macabra y por muchas lumbres. Correcto. Doctor, para ir cerrando este tema, ¿ante qué organismo se presenta esta denuncia y dadas las condiciones sanitarias mundiales, cuándo se podría presentar o cómo es el procedimiento para presentar? Bueno, nosotros ya hemos presentado la denuncia junto con el doctor Alfonso Lujúnez, el presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y más de 150 abogados que han firmado la denuncia. En estos momentos, el fiscal de la Corte Penal Internacional se contactó con nosotros hace 72 horas y nos está pidiendo que sumemos a la denuncia relatos de personas que en Guayaquil hayan perdido familiares en los últimos días y eso es lo que estamos haciendo, Fabricio. Yo quiero invitar a todas las personas que en mi ciudad, que en mi provincia, hayan perdido a la mamá, al papá, al hermano, al hijo para que nos hagan llegar sus denuncias. Tengo en este momento más de 300 mensajes de personas que me envían registros fotográficos, que me envían relatos realmente que son de llorar, que realmente le rompen el alma y los estamos sumando a la denuncia. Así que nosotros esperamos que en un plazo máximo de 15 días ya el fiscal de la Corte Penal Internacional llame al Estado ecuatoriano a dar una respuesta a esto y evidentemente el juicio va a ser bastante largo, pero algo había que hacer y evidentemente no era una denuncia ante Diana Strasar que no va a ser absolutamente nada. Correcto. Doctor, me quedan pocos minutos pero no quiero dejar de preguntarle su visión sobre la sentencia de la semana anterior en el caso de sobornos 2012-2016. Si bien es cierto usted no es parte procesal pero como jurista debe estar al tanto sobre el tema. ¿Cómo asume esta sentencia, doctor? Con muchísimas carcajadas junto con otros amigos míos junto con otros colegas hemos hecho varias reuniones ahora no podemos estar juntos físicamente pero por Zoom por Skype para reírnos de todo esto. Miren, en su intento de darle algo de cientificidad a ese disparate de la autoría mediata por aparatos organizados de poder que se trataron de inventar no terminen sino diciendo solamente cuestiones que son ocurrencias que solamente pueden provocar risas. Dice uno de los famosos asesores de Salazar que él ha sido alumno de Roxin esto es imposible porque Roxin se retiró en el verano de 1920 como profesor de la Universidad de Munich después de venir desde 1973 de Gotinja esto es imposible porque esta persona no habla alemán hace pocos días este personaje que repito es prácticamente la estrellita de Navidad del gobierno de Moreno que luchaba contra el gobierno de Correa porque no lo puso a elegir a los jueces de la Corte Constitucional y no lo puso a evaluar a los jueces de la Corte Nacional solamente por eso por ningún concepto realmente jurídico por ninguna ideología decía que Jacobs y que Roxin al que por cierto les pide muy mal eran emérito jubilado y que por esa razón no valían sus conceptos es súper interesante la teoría de la autoridad inmediata por aparatos realizados de poder pero es extendida la opinión de que esta queda excluida en la actuación plenamente responsable del ejecutor es decir Pamela Martínez no fue ni engañada ni coaccionada no fue amenazada de muerte para recibir plata de corruptores del Estado ecuatoriano por consiguiente cuando no existe esto y se va a explicar el único criterio confiable para distinguir entre autoría y participación es el principio de responsabilidad la realización responsable y dolosa del hecho penal por parte del subordinado lo coloca entre la orden y el resultado delictivo de tal forma que impide la autoría del supuesto que ordena el poder de dominio real entonces sería como criterio ficticio y en definitiva tan incomprensible como en muy criticado ánimos autores es decir primer error en este tema se ha hablado permanentemente de que han respetado el debido proceso ¿cómo? con un aperito que es licenciada en ciencias de la educación pero no tiene ninguna credencial en criminalística con un aperito que termina subiendo memes de una cuenta de twitter de un anónimo que abiertamente demuestra su ánima adversión contra el principal imputado de un aperito que después dice que teme por la vida de sus familiares porque el principal imputado ella cree que le puede hacer daño evidentemente aquí su peritaje no tiene ningún valor científico luego Eugenio Raúl Zaffaroni no Pedro Granja Zaffaroni nos afirma que la teoría roxiniana es una composición complicada ya que el dominio del hecho sería una cuestión de hecho que debería precisarse en cada caso concreto es decir Fabricio agarran el principio de legalidad y lo estiran cuando les conviene y lo reducen cuando no les conviene luego primero la fiscal Diana Salazar acusó por el delito de concusión y no por el delito de cohecho y lo hacía evidentemente porque en el delito de concusión los cohechadores el extra neus el que corrompe sería una víctima y no un victimario le explico rapidísimo si me da un segundo en el cohecho por ejemplo yo policía metropolitano llego al local de Fabricio Vela donde está vendiendo empanadas afuera de su casa usted no tiene otra forma de poder dar de comer a sus hijos si no es vendiendo empanadas y yo llego y le digo Fabricio Vela tú todas las semanas me vas a dar 20 dólares porque a lo contrario me llevo todo tu negocio y te dejo sin comer y usted obligado obligado me entrega los 20 dólares usted está siendo coaccionado por mí y no recibe ningún beneficio y yo me aprovecho de mi estatus de funcionario público para quitarle dinero pero en el eso es conclusión pero en el cohecho el extranjero el que corrompe entrega dinero para después beneficiarse con la adjudicación de obras públicas ¿por qué no no ha imputado Díaz Salazar a José Santos Concezado de Odebrecht es el caso de Odebrecht pero no hay nadie de Odebrecht imputado es el caso Sinoidro pero no hay nadie de Sinoidro imputado esto es abiertamente absurdo esto es abiertamente ridículo entonces la famosa fungibilidad de los ejecutores no indica tampoco que su aporte no haya sido necesario se advierte incluso sobre los riesgos de devaluar la intervención de ejecutores directos como Pamela Martínez ¿cómo es posible que si Cristian Viteri está diciendo que la plata la recibían por saquillos en el local del colegio de abogados del Guayas no esté preso el presidente del colegio de abogados del Guayas Jimmy Salazar explique abogados por nadie porque la autoría inmediata se puede dar porque yo lo amenazo de muerte Fabricio si tú no vas a ver la plata yo te pego un disparo en la cabeza porque yo lo engaño Fabricio anda a ver ese dinero que es una deuda de una tía que me está pagando ahora yo te voy a dar ahí una comisión o porque hay un aparato organizado de poder pero ese aparato organizado de poder debe estar al margen de la legalidad Fabricio ¿por qué? porque Roxin inventó esa teoría para perseguir a los causantes del exterminio judío es decir a los jerarcas de la organización criminal de los nazis eso se utiliza cuando se habla de que esa organización de poder debe estar al margen de la legalidad estamos hablando de un cartel de la droga o estamos hablando de un gobierno como el de Fujimori que absolutamente había roto todos los diques contentivos de un estado de derecho lo cual en el gobierno de Correa en el que abiertamente había excesos no se podía llegar a la conclusión de la dictadura entonces mire ni el amor ni el odio mi querido Fabricio son categorías dogmáticas no es que yo odio a Correa que Correa me cae mal es que Correa era comunista y por esa razón es culpable de autoría mediata por aparatos organizados de poder en el caso en el caso son subordos esto es absurdo y finalmente mire esto es que esto es para morirse de risa acusa la una por autoría inmediata por aparatos organizados de poder sin saber sin explicar nunca las esferas fundamentales de esa enorme vastísima teoría y los jueces ponderan a Correa en calidad de instigador pero esto es absurdo porque una categoría excluye a la otra o es autor o es instigador esto me recuerda muchísimo cuando los famosos jueces por el caso el fiscal Estrasferra de Argentina llega y acusa a los jefes de las juntas militares por el exterminio entre 1976 y 1983 y dice bueno aquí hay autoría mediata por aparatos organizados de poder que exactamente había y los jueces hablan de Roxin y hablan de Roxin pero terminan condenando a los principales de las juntas por partícipes accesorios es decir por cómplices primarios por cooperadores necesarios cuando allí tienen que haber condenado a título de autor aquí la confusión es tan grande en el caso Sobornos que Bélgica no les va a entregar al principal imputado porque a todas luces lo han convertido en un perseguido político ok y mire yo tuve la posibilidad en el gobierno de Rafael Correa de trabajar de asesorar jurídicamente a ese gobierno me lo propusieron y yo era en ese momento director de la clínica de defensa profesional gratuita de niños víctimas de abuso sexual y justamente en esos días cae el famoso caso de la niña violada por el papá de Jorge Glass y entre una y otra cosa yo preferí defender a la niña violada por el papá de Glass entonces yo no soy amigo del borreísmo yo soy un crítico yo defendí a Mary Zamora yo defendí a los de Hidro Lumpoto por consiguiente yo lo que le estoy diciendo es desde la estricta academia el caso sobornos debería ser calificado como el caso mochornos el caso sobornos el caso sobornos hay una serie de violaciones procesales que convierten al principal imputado en un mártir en un perseguido político autoría de poder allí no existe repito porque el único criterio confiable para distinguir entre autoría y participación es el principio de responsabilidad y la realización responsable y dolorosa del hecho penal por parte del doctor inmediato los pone entre la orden y el resultado delictivo de tal forma que impide cualquier forma de autoría inmediata por último cuando se hable de fungibilidad Fabricio yo le digo Fabricio Vela vaya a ver 100 mil dólares al colegio de abogados del Guayas y no se preocupe porque Jimmy Salazar no lo va a meter preso quien sabe por qué no entiendo yo pero usted va a ver esa plata y usted sabe de toda la actividad criminal pero se supone que en aparatos organizados de poder usted no me puede conocer a mí que soy el autor el autor mediato el autor detrás del autor el hombre de atrás no me debe conocer porque si usted me conoce y usted después no acepta cometer la orden no es que yo le digo Fabricio gracias vayas a su casa y que venga Wendy porque los ejecutores inmediatos son intercambiables no pues yo yo tengo que dispararle en la cabeza eso es lo lógico eso pasa en los carteles de ladrones correcto doctor y eso evidentemente no pasaba en el gobierno de Correa digo no existe ningún crédito procesal que nos permita llegar a esa conclusión por consiguiente esta famosa mamarrachada de autoría mediata por aparatos organizados de poder en el caso del correo lo único que nos puede provocar son carcajadas a mí los abogados que comentan sobre esto realmente lo que me provocan es risa y ellos están plenamente identificados como personajes que son cómicos pero que no pueden darle clases a nadie hablan de Roxin y no hablan alemán yo hablo alemán mi querido Fabricio yo hablo italiano toda mi vida me paso estudiando aquí en mi escritura usted va a ver un montón de libros por consiguiente lo que yo le estoy diciendo es un análisis bastante rápido porque esto lo vamos a hacer en una conferencia el día viernes para la Universidad de la Suay bastante rápido pero desmontándole toda la acusación de la Fiscalía General del Estado en un caso que ha sido muy mal llevado porque ¿cómo es posible que hablándose de sobornos usted no impute a los sobornadores al extra neus hay autoría de tres formas y hay participación criminal de dos formas no había cómo zafar ese no había cómo zafar ese cargo y evidentemente este caso es un canto es una tesis doctoral de todo lo que no debe hacer un estudiante de derecho que se ilustra que estudia cuando se convierte en abogado correcto doctor ya habrá tiempo para seguir comentando de verdad valoro valoro mucho y ha sido muy interesante escucharles la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistarlo ha sido muy enriquecedor conocer su criterio sobre este tema y también sobre la denuncia que usted ha planteado seguramente nos volveremos a conductar doctor Pedro Granja en honor al tiempo podemos cerrar la entrevista y le agradezco mucho por habernos atendido buenos días muchísimas gracias un buen día gracias Pedro Granja jurista secretario de la Federación Nacional de Abogados conversando aquí en a primera hora sobre esta presentación de una denuncia de exterminio contra el Estado ecuatoriano así como también su visión crítica en torno a la sentencia del caso sobornos dos mil doce dos mil dieciséis para el debate público siete con veinte en la primera o